Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a un nuevo video de Lutus Políticos. Estuve pensando esta mañana en qué puedo subir para este fin de semana. He querido analizar algunas películas desde hace tiempo, pero el trabajo me consume mucho y mis otras obligaciones personales. También desde hace tiempo habría querido hablar sobre estas reglas de Leon Tolstoy sobre vivir bien según su criterio. Pero antes tenemos que conocer un poco de Leon Tolstoy. ¿Y hacia dónde vamos a Wikipedia? Leon Tolstoy, también conocido en español como Leon Tolstoy. Un novelista ruso considerado uno de los escritores más importantes de la literatura mundial. Sus dos obras más famosas son Guerra y Paz y Anakarenina. Están consideradas como la cúspide del realismo ruso. En fin, es un escritor ruso. Así de sencillo. Un escritor ruso nacido en el siglo XIX. Y falleció en 1910. Un tipo en una época lejana, en un contexto muy diferente. Y estoy diciéndolo de esta manera porque hay que tomárselo a la ligera todas estas apreciaciones. Así como hay que tomarse el estoicismo con ciertas precauciones. Más allá de que a mí me gusta la filosofía estoica, es bastante imposible seguir esos lineamientos en los tiempos actuales. Este hombre, a los 18 años, se fijó una serie de reglas que tenía que seguir para alcanzar, no sé, la felicidad o la estabilidad o la tranquilidad. No sé cuál era su propósito. Tal vez alcanzar la cima de su propia existencia. Y que eventualmente, con el paso de los años, fue agregando o sofisticando estas ideas. Pero en primera instancia, estas fueron las reglas principales. La primera, despertarse a las 5 am y dormirse no más tarde de las 10 pm. Me parece bastante razonable esto porque respeta muchísimo el ciclo circadiano, si mal no recuerdo que se llama eso. Es básicamente las horas en que el propio cuerpo humano funciona correctamente. Tiempo de descanso adecuado y el tiempo despierto adecuado. Es un horario normal, decente. Ahora, yo haga también 2 horas permisibles para dormir en el día. Yo no soy partidario de tomar siestas. Aunque esto es mucho más que una siesta, porque serían unos 20-30 minutos. Una siesta normal, pero este sujeto dice que 2 horas al día, durante el día, es bueno para dormir. Y bueno, no estoy tan de acuerdo con eso. Comer moderadamente. Algo en lo que estoy de acuerdo, pero claro, depende mucho del contexto. Comer moderadamente en función de quién. Una persona que está muy delgada necesita comer un poco más si quiere ganar más peso. Y una persona que está muy obesa necesita comer menos para bajar de peso. Entonces, vamos a cambiar estas palabras de comer moderadamente a comer adecuadamente. Con lo cual, estoy de acuerdo. Por cierto, mientras estaba editando, me di cuenta que me salté una de sus reglas. Que es no consumir alimentos dulces. Es decir, dejar de lado el consumo de azúcar. Lo cual estoy de acuerdo, aunque en la mayoría de las ocasiones no lo cumplo verdaderamente. Luego sigue, caminar una hora a diario. No es un mal consejo, bastante aceptable. Es básicamente hacer ejercicio durante una hora al día. Y eso te va a cambiar prácticamente toda la manera en que ves el mundo. El hacer ejercicio una hora al día, perdón. Aquí vienen las polémicas, creo yo. Visitar un burdel solo dos veces al mes. En primera instancia, visitar un burdel, pues, es bastante polémico. Bueno, desde siempre, no solamente en estos tiempos, el tema de la iglesia molestando. Ahora es el feminismo también molestando con el tema de frecuentar prostitutas. Pero me parece curioso la cantidad de veces que dice. Es decir, dos veces al mes. ¿Por qué dos? ¿Por qué no tres? ¿Por qué no una? Supongo que es una forma de decir no te entregues tanto a la lujuria. Puedo interpretarlo de esa manera. Fíganme ustedes qué creen de esto. Y yo tengo mucho que hablar sobre esto, sobre los burdeles. Pero no sé si hacerlo en este video o en algún otro, en algún momento en el futuro. Vamos a ver. Amar a quienes les puedo servir de algo. Esto puede ser bueno o malo. Porque amar a quienes les puedo servir de algo se nota muy utilitario. Es decir, solamente voy a estar con aquellos a los que les puedo servir, a los que les puedo funcionar. Y es muy fácil caer en la dependencia a través de eso. Entonces no estoy muy claro a lo que se refería. Pero tomándolo así tan literal, no me parece algo bueno. No tomar en cuenta ninguna opinión pública no basada en la razón. Esto bebe mucho del estoicismo porque una de las, no sé si reglas o más bien una de las máximas del estoicismo es Hay cosas que están bajo nuestro control y otras que no. Y aquellas que no están bajo nuestro control es la opinión de los demás. Así que, buen consejo también. Solo hacer una cosa a la vez. Totalmente de acuerdo. Eso del multitasking es algo que realmente a mí me resulta tanto ineficiente. Porque dividir tu atención en muchas cosas hace que hagas las cosas a media. Mientras que si te vas enfocando en una cada vez, vas a hacerlo bien todas las veces. Claro, no eres perfecto. En algún momento te vas a equivocar. Pero me parece una apreciación correcta. Concentrarse en una sola cosa te va a ayudar a ser muchísimo mejor. La última de esta etapa de su vida. No permitir vuelos de la imaginación a menos de que sean necesarios. Esto lo relacionó mucho con fantasear demasiado. Con soñar despierto. Con imaginarse mucho tu propio futuro. Con perderse en ideas. Con perderse en anhelos. Y no concretar absolutamente nada. Eso te hace vivir una vida alternativa. Una vida que no existe. Y de hecho, esa es una de las cosas que te lleva a la frustración. El saborear o el intentar saborear algo que no tienes. Años después, Leon Tolstoy agregó lo siguiente. No mostrar emoción. Esto es bueno y malo dependiendo del contexto. Hay situaciones en donde no mostrar emoción es positivo. Pero hay otras en las que te puede afectar. Es decir, en lo que es positivo tal vez en el tema de los negocios. El mostrarte fuerte. El mostrar que no te perturban ciertas circunstancias te puede ayudar. Pero cuando hablamos de relaciones personales, se hace contraproducente el no mostrar ninguna clase de emoción. Porque puede interpretarse como que realmente te importa un carajo lo que está sucediendo. No sé, imagínate que ocurre algo grave en tu familia y tú estás como si nada. Eso puede interpretarse como indiferencia. Pero también hay situaciones, por ejemplo, que muere un familiar. Y tú deberías ser el familiar más fuerte de ese funeral porque tienes que organizarlo. A lo mejor muere tu padre, muere tu madre. Tú necesitas ser fuerte para el padre o madre que quedó vivo. Debería apoyarse sobre ti. Esta se relaciona mucho con una de las que leí anteriormente. Dejar de dar la importancia a la opinión que tienen los demás en mí. Muy estoica esta regla. Y esencialmente es así. Tampoco podemos entrar en el falso escenario en donde supuestamente no nos importa nada de lo que digan terceros. Porque sí nos importa y sí nos afecta. Lo ideal es que nos afecten lo menos posible. Esta me parece muy interesante, sobre todo por la palabra que se utilizó. No sé si es una traducción no tanto precisa, pero bueno. Hacer cosas buenas inconspicuamente. ¿Qué significa inconspicuo? Bueno, según lo que he encontrado en internet. Dícese del órgano o conjunto de órganos poco aparentes. Lo que llego a interpretar de esta regla es que hacer cosas buenas sin presumir de ellas. Hacerlas de bajo perfil, sin tener que presumir lo que se hace. Y también me parece algo bastante bueno. Sobre todo en nuestros tiempos en donde tendemos a mostrar más de lo que deberíamos. En redes sociales, en cualquier lado. Y aquí yo me incluyo también. Es que yo soy un supermano alejado de los vicios de la humanidad. Claro que no. Bueno, viene otra polémica que no sé si es contradictoria o no. Que dice alejarse de las mujeres. Honestamente no sé a qué se refiere con esto. No sé si alejarse literalmente. O tal vez alejarse en el sentido de la regla en sus primeros tiempos. Que es no dejarse llevar por la lujuria. O no lo sé. Pero bueno, este es un tipo que vivió más que todo en el siglo XIX. Y eso de tener a una mujer al lado todo el tiempo como que no era tan bien visto. Porque bueno, en esos tiempos probablemente las mujeres las consideraban un tanto inferiores. Y un tanto lo agrego como eufemismo. Entonces no sé qué sentido se le tiene a esto. Sobre todo porque este es un hombre que tuvo 13 hijos. Para tener 13 hijos, bueno, necesitabas estar muy cerca de las mujeres. Entonces, no lo sé. Y de hecho también se casó. Aquí sigue esto. Suprimir la lujuria trabajando duro. Suprimir la lujuria trabajando duro. Digamos, la lujuria es deseo exacerbado. Es decir, no es deseo propiamente. No es querer. Es un deseo exacerbado, asqueroso. Incontrolable. Entonces sí, yo creo que no solamente el trabajo te ayuda a suprimir esos sentimientos o esas emociones o sensaciones. Sino también el ejercicio. La capacidad de reorientar esa frustración. ¿Sería correcta la palabra? O esa necesidad. Irla, no esquivándola, pero sí dispersándola en diferentes tareas. Me parece algo más o menos adecuado. Y esta última que es ayudar a aquellos menos afortunados. Otra regla maravillosa. Cuando uno ayuda de buena manera, de corazón, creo que no hay nada más satisfactorio que entender y que darte cuenta de que has ayudado a alguien. Y que obviamente no lo haces por ese empuje de emociones o de sentirte bien contigo mismo. Sino que precisamente cuando se hace de buena gana, cuando se hace, cuando nace del corazón, esas emociones son tan genuinas que es imposible replicarlas. Aunque lo hagas para querer replicarlas. Entonces es algo muy espontáneo. Entonces estas son todas las reglas. La verdad no agregué tanta información de mi parte. No analicé tanto estas reglas porque son bastante literales en muchos sentidos. Pero me gustaría que ustedes comenten qué piensan de esto. Son cosas que están para el debate. Hay algunas que son bastante razonables y otras bastante raras. Como lo de alejarse de las mujeres y asistir a un burdel solo dos veces al mes. Díganme ustedes qué piensan. Y bueno, recuerden que si les gustó este video, por favor denle like, comenten. De nuevo, comenten su opinión sobre esto que acabo de leer. Y compartan el video porque eso me ayuda a crecer. Para formar parte de Estaludos, tan solo tienen que suscribirse y activar la campanita. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.